Gracias, Silvia. Y nosotros volvemos a hablar de viralización, de cómo un contenido se propaga, pero esta vez con un enfoque totalmente de Córdoba. Vamos a hablar de la presentación del tercer capítulo de Cuadradito y Circulito. Es una historieta de humor vía web a través de YouTube. Hablamos con sus creadores, sobre todo porque más allá de que el humor puede gustar o no gustar, han demostrado que de Córdoba se puede pasar fronteras al mundo y también un dato muy interesante, como decía uno de sus creadores, es que YouTube puede ser como un teatro personal para cada uno de nosotros. Y ahí, en ese espacio, poder subir cualquier tipo de contenido y poner también en funcionamiento la creatividad y la producción. ¿De qué se trata Cuadradito y Circulito? Y el capítulo 3 lo vemos ya mismo en otro clic al noticiero. Un sueño cumplido. Y nada, acá estamos. Yo no puedo creer que este techo acá. Cuadro y el círculo hay. Le contemos a la gente que no sabe qué es Cuadradito y Circulito. Bueno, Cuadradito y Circulito es una serie animada de Kion y Vedito que, bueno, se transmite vía YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com barra Vedito. Kion y Vedito son el exponente claro que las producciones exclusivas hechas y subidas a YouTube pueden tener las más inesperadas repercusiones. Con su serie de humor animada, Cuadradito y Circulito lograron ser referentes de Córdoba al mundo. Los jóvenes estrenan hoy el tercer capítulo de la serie en donde Cuadradito bueno es influenciado y molestado por un circulito malo. La frase conocida de la historieta es, vamos, echa moco. Hoy en día, el segundo capítulo lo ven más de mil veces al día y hace un año también. O sea, como hace, perdura en el tiempo y bueno, vamos a ver qué sucede ahora, pero sí, nos sorprende. Y en la calle siempre hay gente, eh, ¿cuándo el nuevo Cuadradito y Circulito? ¿Y acá? ¿Cómo, con el nuevo? Gente que dice, pero ¿por qué? ¿Por qué este dibujito tonto? A ver, la gente a veces quiere divertirse y el producto este es preso, es fin, es una cosa muy simple. Desde mañana, Cuadradito y Circulito 3, ya se podrá ver en YouTube. Poner la creatividad de cada uno, ser espontáneos, escuchar a sus seguidores y tener ganas de hacer cosas nuevas, fueron la clave para lograr el exitazo que tienen, por lo menos en la web. La creatividad ahí no sé hasta qué punto entra, fue una cosa de un segundo, lo hizo, le gustó y a la gente le encantó y creo que es así. A veces, por más creativo que sea, y por más que volar, hay momentos de quiebres que voy a decir, uy, mira, funciona, chao. Y hay otra realidad, él me decía en una de las notas que yo les hice que YouTube puede ser como un teatro propio. Esto de apoderarse de la herramienta y transmitir que cualquiera puede producir contenido. Sí, totalmente. Eso se ve día a día, que ingresa nueva gente al desarrollo de contenido y se presenta en YouTube. El tema que por ahí, que todos están tratando quizás de hacer lo mismo ahora. Antes YouTube estaba como, estaba más nutrido, había más variedad y lo que nosotros tratamos de hacer es seguir con ese espíritu, pero organizado, ¿no? Bueno, Néstor, la verdad que no te queda más remedio que ser circulito, porque evidentemente soy cuadradito. Pero déjame ser un circulito bueno, por lo menos. Eso habrá que verlo. No vamos a echar moco, no vamos a la pausa. ¡Moco! Ya venimos.